Vale, pero ¿nos vienes a buscar? Vale, no, no, ya estamos, ya estamos. Vale, cinco minutos. Quince minutos. No, cinco minutos. Diez minutos. Vale, ¿con quién estás? Vale, hasta ahora. Veo. ¿Qué dice? Nada, que nos recoge, pero con Alex. Que ya sé. Alex, con el que me intentáis liar siempre. Y yo no quiero. Tío, pues estás en Tinder. Ya, pero es que en Tinder elijo yo. Pero eliges súper mal. Ya, bueno, los chupitos. Hostia. A ver. Ah, sí. Remember. Por nosotras. Dios, me recuerda la noche del marco. ¡Espera, espera, espera! Es que me acabo de acordar el... Chup, 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 chup. Y no estoy con la corba. ¡Ahora ves! Dios mío. Y en la hora de noche. Y en la otra. Vale. Pues espérate, yo porque yo creo que hoy puede ser peor. Sí. ¿En qué tengo? No sé. Es difícil superar eso, ¿eh? ¿Qué es eso? De veras. Tía, ¿estás de coña? Que no. Que no, no. Que yo no... No te tomes eso, ¿eh? Que no pasa nada. Lo probé la semana pasada. Nada, muy poquito. Mira. Nada, poquísimo. Tía, te odio. Noche loca, noche loca. A ver cuánto le falta. ¿Qué es? Espera no morirme. ¿Qué va? No te vas a morir. ¿Cuánto tarda esto? No sé, media hora. Una hora. ¿Y qué hace? Ya verás. Qué mala, tío. Vale, ya estamos. Sí, venir ya. Sí, sí, sí. Vale. Ahora vamos trabajando. Venga. Ya, cógete el pinta de labios. Sí, claro.